Los productos ibéricos más selectos de Bernardo Hernández han hecho de ver la PyME del año en Salamanca, un reconocimiento concedido por la Cámara de Comercio y Banco Santander. Elaboración y comercialización de productos de cerdo ibérico, jamones, paletas, embutidos. En los últimos años las carnes frescas de cerdo ibérico han creado un mercado importante, muy interesante, tanto a nivel nacional como internacional, que también lo estamos cuidando. Esta PyME familiar, fundada en los años 30 del pasado siglo, tiene su sede en Guijuelo, y en la actualidad genera empleo directo para más de un centenar de trabajadores. Y mantenemos ese espíritu familiar de estructura de empresa, de capital, de hacer bien las cosas. Aunque su mercado principal es nacional, el 25% de su facturación viene de la internacionalización. Empezamos en los mercados europeos más próximos, Alemania, Bélgica, Holanda, Italia, con buena aceptación pero con mucho esfuerzo. Y ahora estamos en fase de crecimiento también en mercados asiáticos, a Japón, a Corea. Otra de sus apuestas es el bienestar animal y avanzar en producción ecológica. Cerdos ecológicos, una cría de cerdo ecológico ibérico, una finca que hicimos una inversión importante el año pasado en 500 hectáreas en provincia de Salamanta. Estamos en proceso de la conversión que se llama de convertirla en tierras ecológicas. La llegada de la pandemia ha afectado especialmente a su sector. Nuestro mercado en España nacional está ubicado en el sector hostelería, alimentación tradicional, pero hostelería mucho, las bodas, las celebraciones, los banquetes, las ferias. Su crecimiento y estabilidad financiera se debe al apoyo de entidades sólidas y fiables. La financiación en nuestras empresas y en nuestros sectores es algo básico y primordial. Estamos hablando de un producto que desde que empezamos a criar el cerdo hasta que cobramos el cerdo, nos pasan cinco años nada más y nada menos. Somos clientes del Banco Santander con satisfacción. Además, en lo que es el negocio lo llevamos prácticamente centrado en Santander. Invertir en buenos profesionales, el trabajo bien hecho y la calidad de sus productos son los pilares sobre los que se ha construido esta PyME Salmantina que aspira a seguir creciendo en el futuro.